Que le hagan caso al asistente y ya, que arranca el partido de nuevo. No sé qué tanto protesta. Sí, señor. Usted tiene toda la razón del mundo. Es la posición adelantada y hay que cobrar. Gran servicio pegado a la banda. Si va a pasar, es para Gareth Bale. ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid! Un Barça desconocido en el Clásico y en el peor momento. Y los merengues ya festejan. El Clásico es suyo. Y Mario, la pelota sí le llegó a tocar el arquero. Una verdadera lástima. Unos centímetros más. La va a sacar. Y por ahora la pizarra. Dos a cero.